El buque ozonográfico ARC Providencia está arribando hoy al puerto de Barranquilla. Este buque ha estado realizando un trabajo de levantamiento batimétrico en el sector exterior de Bocas de Ceniza y así mismo haciendo la instalación de un sensor, es una boya de oleaje que recibe la información sobre vientos, corrientes y mareas en el sector. El buque va a estar abierto desde hoy hasta el día viernes aproximadamente a las 10 de la mañana que estará zarpando de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!